Queremos informarle al país las conclusiones de este PMU permanente que sigue sesionando a raíz de los hechos que han tenido ocurrencia en Bogotá mediante el siguiente comunicado de prensa. En primer lugar, expresamos el dolor por la muerte de Javier Ordóñez y nuestro reiterado sentimiento de solidaridad con sus familiares. El Gobierno Nacional seguirá prestando toda la colaboración que requieran las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible. Desde el momento en que se conocieron los dolorosos hechos, la Policía Nacional puso en marcha todos los protocolos y procedimientos de investigación interna. Por instrucción del señor Presidente de la República, los patrulleros de la Policía que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos en las próximas horas. Se continuará trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación a efecto de que se conozca a la mayor brevedad la necropsia correspondiente y se avance en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Esta tarea investigativa tiene que conducir a la individualización de las responsabilidades respectivas. Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos, tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos. En el puesto de mando unificado, liderado por el Presidente de la República, se hizo un balance nacional y con la participación de la señora Alcaldesa de Bogotá se han tomado hasta el momento las siguientes decisiones para la capital del país. Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de 5 personas durante esta jornada violenta en Bogotá y en el municipio de Soacha, así como por los responsables de hechos de vandalismo. Todas estas decisiones se dieron tras evaluar las solicitudes de apoyo de la Alcaldesa conjuntamente de cara a la situación que se ha vivido en la capital de la República. El Gobierno Nacional reitera su voluntad de apoyar a la Administración Distrital para garantizar la seguridad de Bogotá. A las seis y media de la mañana de este jueves se hará una rueda de prensa con el fin de profundizar y dar un nuevo informe a los colombianos que incluirá la explicación de todos los programas que se han puesto en marcha para fortalecer la institución policial.